Buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo el primero de los que espero sean varios y muchos vídeos sobre tutoriales e información sobre DayZ Standalone. En este caso es sobre la Hunting Scope, la mira de caza, una nueva mira que está en la experimental y se supone que pondrán en la siguiente estable. Así que si queréis más vídeos de este estilo no dudéis en darle a like al vídeo. Y bueno, vayamos a lo que importa que es a la mira, ¿no? Os estaréis preguntando dónde podemos encontrar esta mira, pues como el nombre indica lo podemos encontrar en los puestos de caza que tendremos en todo Chernarus. No, obviamente no sé el porcentaje de probabilidad que habrá de encontrarla, pero sí os digo que es bastante fácil yo ya que pues buscando en puestos de caza en experimental 0.57 he encontrado muchísimas. Y además de esto, pues ¿qué trae? ¿qué trae de novedad respecto a la long range, no? Que es la que tenemos desde que salió el juego. Para empezar y lo más importante son los aumentos. La long range era hasta un máximo de 7,5 y la hunting es de hasta por 12. La verdad hay bastante diferencia. Además de esto, lo más importante también son para las armas que sirve la hunting. La long range sirve para el moshing y por ahora pues sirve para el moshing. Pero la hunting scope sirve para aquellos rifles que no tenían hasta ahora mira. Tenemos el blaze 95, el cr527, el winchester 70, el sporter del 22 y la trumpet del 22 también. Estas 5 armas no tenían ningún tipo de mira, solamente la mira, la alza de hierro que traían las propias armas. Y a día de hoy pues podemos convertirlas en armas realmente mucho más mortíferas. ¿Y por qué? Porque esta mira además de los aumentos que tiene, tiene ceroin hasta 800 metros. ¿Qué significa esto? Que si sabemos la distancia a la cual se encuentra el objetivo, por ejemplo usando un telémetro, regulando el ceroin de la mira, regulamos la caída de la bala. O sea, rectificamos mediante la mira la caída de la bala y logramos hacer un blanco perfecto allá donde apuntemos. Esto pues para armas como el blaze que es del 7.62x51, el 308 winchester, le hace un arma que ya de por sí tenía muy buena precisión, pues un arma mucho más mortífera, aunque tenga el hándicap de dos balas. Y además hay una gran tapada que la gente la verdad no le va a dar mucha importancia, pero ya veréis como siempre habrá alguien que se aproveche de ella. Y va a ser el Sporter 22. Y estoy diciendo, ¿el Sporter 22? ¿Por qué el Sporter 22? Porque, como sabréis, tiene un cargador de 30 balas y gracias a la mira podemos regularla hasta 800 metros con un cargador de 30 balas, con un nulo retroceso y apenas ruido. La verdad, en cuanto pueda, no pude encontrar el Sporter para probarlo, la verdad tenía muchísimas ganas de probarlo, pero me fue imposible. Puede ser un arma muy troll y un arma muy mortífera, porque podemos disparar balas muy rápido, sin apenas retroceso y sin apenas ruido. Así que tenedlo muy en cuenta. Y nada, gente, si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos del estilo, no dudéis en darle a like, comentar el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta la próxima. Chao.